...invitado y tenemos que escuchar a nuestro invitado. Hoy vamos a hablar en Ecología y Andar por Casa por algo que es importantísimo y es los incendios forestales. Por desgracia tenemos el punto de mira en la isla de Rodas, en Grecia, pero no es el único y por desgracia no será el último. Vamos a hablar de eso, Miguel, y además yo creo que qué mejor que hacerlo con alguien que conoce tanto de la materia como es José Luis Rodríguez, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid. Así que, José Luis... Hoy lo hemos traído porque además es una persona que lo explica bastante bien, ya verás. Venga, buenos días. Hola, José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues estábamos... Nos comentaba Nieves y es verdad que, bueno, que tenemos ya... Vemos siempre en las noticias que hay incendios, eso es cierto, pero últimamente estamos oyendo hablar de un término que yo creo que además habéis creado los propios ingenieros pues para darnos una visión de lo que estamos hablando. Son los mega incendios. Estos incendios que no son tan sencillitos, evidentemente, de controlar y que ahora mismo estamos viendo en Grecia, pero que vemos todos los años. O sea, estamos viendo cada vez más. Hace poco era algo que ocurría muy extrañamente en California, recordemos, quizás en Australia, y de repente es que lo tenemos en el Mediterráneo un día así y otro también. ¿Qué son los mega incendios? Yo empiezo preguntando. Bueno, pues estos mega incendios, también conocidos o llamados como incendios de sexta generación, pues como su nombre indica, es la última generación de incendios forestales y tal vez los más devastadores. Realmente se distinguen de los incendios tradicionales en que tienen una capacidad increíble de extenderse rápidamente. Tienen la capacidad de crear condiciones meteorológicas propias. Estos favorecen los llamados pirocúmulos o nubes de fuego que realmente tienen esa capacidad de expandirse a cientos de kilómetros del foco inicial y en muy poco tiempo. Lo cual, perdona, dificulta, por ejemplo, que pase un avión, un hidroavión para poder descargar el agua, lógicamente. Exacto. Esa era la última característica. Ah, perdón. No, no, dice Miguel. La cuestión está en que son incendios que tienen unas características tales que al final producen una situación que los técnicos denominamos fuera de la capacidad. Es decir, que por muchos hidroaviones, helicópteros, medios terrestres que se pongan para intentar apagarlo, es prácticamente imposible. Y esto es lo que estamos viendo, lamentablemente, en estos días en Grecia, que ya a su vez es una especie de ya-bu, ¿no? Pues porque se repite algo que ya ocurrió hace años en Mati, que lamentablemente también en Grecia, que lamentablemente causó la vida a cientos de personas. Y es verdad, José Luis, que para atajarlos, teniendo en cuenta las dificultades y el riesgo que entrañan, ¿cuál sería la única forma, si es que solamente hay una, no? Que no vayan a más, intentar contenerlos, quizás teniendo una gestión forestal adecuada. Exacto. La clave es la prevención. Es decir, nos encontramos con que tenemos unos montes abandonados. Cuando los montes están abandonados, pues crece la biomasa, crece lo que nosotros llamamos el combustible. En un fuego no avanza, y no avanza en estas condiciones tan devastadoras, si no existe combustible en cantidades exorbitantes. Fijaros, el incendio que ha ocurrido, que recientemente se ha controlado en la isla de La Palma, es un ejemplo de ello, ¿no? Canarias, en el año 74, tenía aproximadamente 97.000 hectáreas de superficie forestal. Bien, pues ahora en la actualidad tenemos 137.000, un 41% más de superficie forestal. Por lo tanto, realmente se están llenando nuestros montes de superficie forestal, en definitiva de biomasa y en definitiva de combustible. Y eso no se gestiona. Es decir, si no hay ese aprovechamiento tradicional que ya no se está produciendo como consecuencia del abandono rural, esa ganadería extensiva, esa agricultura extensiva y ese aprovechamiento del monte, las leñas para calentarse en las casas, la madera para la construcción, y todo eso está abandonado. Como podéis imaginar, ese combustible, esa materia prima, esa biomasa, crece de forma totalmente descontrolada, y cuando se produce un incendio, ¿qué ocurre? Pues que supera lo que nosotros llamamos la barrera sobre la cual es imposible meter medios de extinción. Ya no se puede hacer nada. A partir de 10.000 kilovatios por metro de avance, no hay ningún medio de extinción que sea capaz de parar. Esto es terrible. Entonces, los medios están ahí. Los medios de extinción siempre vamos a tener los mejores medios de Europa, en España, y van a hacer lo que puedan. Pero cuando tenemos un incendio de estas características, es imposible pararlo, solo que cambien las condiciones de meteorología. Por tanto, lo que hay que hacer es prevención. Por tanto, lo que hay que hacer es gestión. Ojo, no limpieza de monte, pero sí gestión forestal sostenible. Recuperar esos trabajos abandonados. Lo que dijo, José Luis, hay algo que yo creo que también todos tenemos que saber, es que incendios, en un principio, va a haber por causas naturales, que hicieron un rayo, pueden producirse, algunas por negligencia. Que también recordemos que aunque siempre nos gusta encontrar un culpable, pensamos que todos son pirómanos, es la menor de las partes. Generalmente son negligencias. Esa barbacoa que yo controlo, aparte, lo que lo provoca, o esos cristales que uno puede tirar, o en algunos casos, y lo hemos visto en el norte de España, a principios casi de este verano, en el que había el que hace una quema controlada y pide permiso. Y aprovechan 20 de alrededor que también la hacen. Generalmente, negligencias. Va a haber incendios. Lo que estamos hablando es la posibilidad de que ese incendio no vaya a muchísimo más, y que sea controlable, y que se pueda atacar y actuar sobre él, ¿verdad? Exacto, lo has descrito perfectamente. Es decir, incendios va a haber siempre. Nosotros somos una sociedad, la sociedad mediterránea, que estamos acostumbrados a convivir con el fuego. El fuego es necesario. Y va a seguir siendo, es más, una herramienta de gestión. Pero tiene que hacerse de forma controlada, de forma técnicamente controlada y responsable. Obviamente, vamos a seguir teniendo incendios, y por eso lo que tenemos que intentar es controlarlos cuando son todavía pequeños, cuando son conatos, cuando se acaban de producir. Porque si no, cuando lamentablemente el incendio, y como os decía y os contaba, con esa cantidad de biomasa disponible que tenemos en los montes, y no lo controlamos cuando es un conato y pasa a convertirse en un incendio de sexta generación, en un mega incendio, la capacidad que vamos a tener de poner medios para controlarlo, para extinguirlo, va a ser muy difícil. Por lo tanto, la única capacidad que tenemos es la prevención, es poner todos los medios antes de que se produzcan los incendios. Y yo estoy pensando también sobre la marcha, José Luis, que lo decías, lo que es la gestión, la utilización correcta, el vivir del bosque, no solamente del bosque, sino de la naturaleza, como se ha hecho toda la vida. Pero claro, uno piensa y dice, bueno, es que ahora mismo recoger leña para una chimenea, pues hay menos gente viviendo, dependiente de ello, pero hay nuevas utilizaciones. Por ejemplo, la biomasa lo que hace, o lo que podría hacer es aprovechar esos, digamos, esa limpieza bien hecha de los espacios y generar de una forma limpia también energía. ¿Estamos avanzando en ese sentido? Exacto, estamos avanzando muchísimo en el sector de la bioenergía, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que trasladar a la sociedad esos mensajes. Tenemos que trasladar a la sociedad que el cambio climático, ahora mismo se ha puesto muy de moda, el que los nuevos bosques humideros, el crear nuevos bosques, el realizar nuevas plantaciones, pues va a suponer una herramienta efectiva de lucha contra el cambio climático. Y así es, pero si os fijáis, en España lo que tenemos ahora mismo es un exceso de superficie forestal. Por lo tanto, ¿qué conviene? ¿Invertir más nuestro dinero en gestionar esos montes? ¿En minimizar la posibilidad de que ese carbono fijado por la superficie actual pase a la atmósfera, se libere en pocos segundos en un incendio forestal? ¿O invertir dinero en gestionar esos montes de forma adecuada? Por ejemplo, a través de la bioenergía. Como has dicho tú, Miguel, las calderas de toda la vida, las estufas de toda la vida de leña, ahora son calderas eficientes de biomasa, mucho más eficientes incluso, o por lo menos igual, que las calderas de gas natural que tenemos en nuestras casas. Existe esa tecnología, solamente tenemos que cuidar nuestros montes y conseguir que arda la madera que realmente sobra, la leña que realmente sobra, de una forma controlada, es decir, en calderas, no en un gran incendio forestal. Y aquí lo que se necesita también es ese tipo de apuestas. Yo recuerdo hace no muchos años que el pellet, estas piececitas que utilizábamos en estas calderas, las primeras que había, fíjate que es lo que hemos cambiado. Las calderas generalmente eran italianas, que tampoco es una tecnología, digamos, que podría crear cualquiera. Ahora ya hay calderas españolas fantásticas, por eso de la compra de proximidad y ayudar también a nuestra industria. Pero el pellet, recuerdo que venía de India, que ya es, que al final, y ahora mismo ya tenemos también grandes opciones que tendrán que seguir avanzando. Tenemos que recuperar de otra forma y hacerlo de una forma mucho más asequible. Casi todo pasa por el invierno, ¿verdad? Aunque parezca contradictorio. Nos quejamos y hablamos de incendios en verano, pero la labor importante es el invierno, ¿verdad? Exacto. La labor, esto es algo también tradicional que venimos diciendo desde hace muchísimos años, que es no que los incendios se apagan en invierno, esto no es que los incendios se apagan cuando se producen, pero sí que es verdad que la prevención de los incendios se realiza en invierno, que es cuando se realiza esta gestión forestal sostenible. Bueno, se puede realizar durante todo el año, pero principalmente en los meses de otoño y de invierno, cuando se trabaja en el monte, cuando se debe crear este empleo rural recurrente, donde se debe favorecer ese sector primario estratégico, esa agricultura ganadería extensiva, esa selvicultura de proximidad, como dices tú, que genere empleo y que genere incluso industria, por ese ejemplo que has puesto de las calderas españolas, y que podamos consumir nuestra propia energía. Esto es consumo de energía autóctona. O sea, no tenemos que importar. De hecho, parte del pellet que se produce en España se exporta a otros países. Es decir, tenemos una capacidad enorme en nuestros montes de gestionarlos de forma adecuada, de que los ciudadanos puedan seguir disfrutándolos paisajísticamente, que cumplan con su labor protectora de cuencas, de embalses, pero además, con ese excedente tan grande que tenemos de biomasa, conseguir aprovechar de esta forma, por ejemplo, con los aviones. José Luis, ya va a terminar, que tenemos un minuto, pero sí tengo curiosidad en saber cuánto tiempo se tarda en poder reforestar un monte que ha sido devastado precisamente por un fuego. Pues un monte que ha sido devastado se puede reforestar o ayudar a la propia regeneración natural en un plazo de un año o dos años, depende de la superficie que se haya quemado. El problema no es este, el problema es los años que va a tardar en tener esa masa adulta, que pueden ser 50, 60, hasta 100 años, depende de la especie. O sea que nos compensa invertir en gestión, nos compensa invertir en prevención y no tanto en unos medios de extinción en los cuales muchas veces no son efectivos como os he contado. Nieves, te recomiendo porque seguramente que nos genera muchas dudas. La página web del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid que es impresionante porque tiene mucha información cotidiana de la que podemos aprender. Me gusta mucho, la recomiendo mucho. Venga, pues con esa recomendación nos vamos a quedar y despedimos precisamente al decano de este colegio oficial, a José Luis Rodríguez, que ha sido muy interesante esta charla que hemos mantenido sobre incendios que están ahí, que se van a producir y que hay que atajar. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!